Comenzamos a las 9 de la mañana trabajando con la gente del municipio, la gente del Departamento de Arte y bueno, estamos junto con Enrique Alcova. Ya veníamos hace unos meses, cuando revisamos las bases de los concursos de escultura y de la intervención y la resignificación del escudo de la universidad en estos 50 años. Y bueno, estuvimos ya revisando las carpetas para el concurso de esculturas, revisando las propuestas artísticas, muy interesante todo lo recibido. Estuvimos también viendo las distintas lecturas y resignificaciones que se recibieron de los escudos sobre lo que es la resignificación de la imagen del escudo. Y estamos pasando un día realmente de mucha reflexión como jurado, porque es un compromiso, sobre todo desde las instituciones públicas y más para la universidad, está realizando este trabajo. ¿Y aproximadamente cuántos trabajos, cuántas propuestas se han presentado para las dos convocatorias? Para el de esculturas hay alrededor de cuatro carpetas, de las que estuvimos observando y analizando. Y en el de, creo que es el de profesionales, hay 13 proyectos recibidos y hay cinco para el de aficionados o algo así en tema del escudo. Y en este momento estamos deliberando y poniéndonos de acuerdo en esto de la permanección. Pero bueno, participar creo que fue lo interesantísimo, y sobre todo en un espacio en el que podamos ir enseñando a participar, comprometiéndonos con el arte, la educación, y bueno, sobre todo ser riocuartense y tener una institución, una universidad pública como esta.